¿Recuerdas tu primer amor? ¿Ese sentimiento de encontrar la felicidad en sus ojos y proyectarse un futuro juntos? ¿Recuerdas cuando pensaste en aquella idea de negocio y sentiste que podías tener el mundo en tus manos? En esa ocasión encontraste tu primer socio, una institución que creyó en tus sueños y te apoyó en tu camino. Un viaje al que se sumaron nuevos pasajeros. ¿Recuerdas los grandes retos que enfrentaste? ¿Y cómo encontraste una entidad comprometida con tu formación? Poco a poco superaste los desafíos del mercado y en tu familia también se vieron los frutos del progreso. Tu negocio se transformó en un caso más de éxito comercial. Y tus hijos continuaron tu legado para conquistar nuevos horizontes y poder celebrar juntos una vida de amor por lo que hacemos. Cámara de Comercio del Cauca, 90 años, comprometidos con el desarrollo del Cauca. Trabajamos en equipo para ser su mejor socio. Cámara de Comercio del Cauca y 90 años, comprometidos con el desarrollo del Cauca. Gracias por ver el video.